Una persona tan comprometida como Baltasar, con la justicia, con la igualdad, con la libertad, con la democracia, con la construcción de una sociedad de derechos, y que con su historia, con su ejemplo, esté hoy aquí presente acompañándonos, lo mismo de Hugo, para el AFCA en su conjunto, es un honor, un orgullo, y por supuesto también da fuerza en este trabajo que la Presidenta nos ha pedido, de hacer cumplir la ley sin privilegios y excepciones para nadie, justamente para ampliar y profundizar nuestra democracia. Por más que miro la ley, no veo cuáles son los riesgos que determinados sectores proclaman de la misma. Es una ley que el propio relator de Naciones Unidas, Fran Lerruc, que es una persona a la que conozco y cuya seriedad profesional está fuera de toda duda, ha considerado que es adecuada. Entiendo que el sector de la comunicación tiene unas complejidades propias, pero que por esas complejidades no puede dejar de regularse. La ley de aquí, la ley argentina, no cercena los derechos de libertad de información y de expresión y de información veraz, sino todo lo contrario. Por tanto, lo que regula son las cuotas de poder empresarial que se acumulan en este sector y que no deben de existir posiciones de auténtico monopolio. No lo digo ahora, es algo que lo tengo dicho ya hace muchos años y publicado, y no es un sector que deba de regirse por esa acumulación de poder, porque se convierte no ya en el controlador del poder democrático, sino en el que usa realmente fuera de vía democrática ese poder en una zona tan sensible como esta. El mapa de medios, en el sentido, lo que más me sorprende es la acumulación de poder en determinados grupos que ocupan una cuota, desde mi punto de vista, demasiado alta en un ámbito como es el de la información, que se convierte en un instrumento político fuera de los cauces de control político. Ese es el problema. No es el que no haya libertad de información o de expresión, sino que se utiliza la información con una intencionalidad política cuasi partidista fuera del esquema de partidos y del propio Parlamento.